Un saludo cordial y afectuoso a aquellos que ya están siendo parte de esta emisión informativa en la voz del Tomebamba. En este momento con un grupo de personas que lideran un colectivo que hacen una petición, exigencias y hacen una denuncia en contra de un asambleísta por la provincia de la Suay. En síntesis, señor Jorge Duque, ex alcalde del Cantón Girón, cuéntenos por favor qué es lo que ustedes al momento denuncian, porque entiendo que ustedes plantean injerencias de parte del asambleísta a quien hemos referido en el inicio de esta emisión. Buen día, señor Duque. Así es, gracias a todos los periodistas y a Radio Tomebamba. A ver compañeros y a toda la ciudadanía de aquí, de la provincia de la Suay. Lo que nosotros estamos denunciando es la injerencia por parte del señor asambleísta Diego Matovelle de hacer llegar una lista aquí a la gobernación con una lista de ciertos nombres para que ocupen jefaturas políticas, comisarías y esto es lo que nosotros estamos de tenientes políticos. Entonces estamos denunciando. ¿Por qué? Porque esto es competencia exclusiva del señor gobernador, no de ningún asambleísta, no de ningún empleo público, no señor. Él se debe concentrar en su trabajo porque para eso el pueblo le ha dado el voto, para que vaya a la asamblea y cambie las leyes o por lo menos proponga algo porque eso es el trabajo de él y de los asambleístas. No solamente ir a calentar los puestos allá y después salir hasta que los cuatro mil o siete mil no les alcanza para el mes. Yo creo que aquí el pueblo tiene que levantar la voz y eso nosotros denunciamos. Él deja de hacer el trabajo al señor gobernador que bien lo viene haciendo. Estamos viviendo aquí un pueblo con seguridad, una ciudad con seguridad y la provincia con seguridad. Señor Duque, ¿cuándo ha remitido este documento con este listado del asambleísta? ¿Y ustedes les consta que es del... Esto es público, señor periodista. Esto aquí está en la en la gobernación. Y eso ustedes no pueden ir y pueden sacar una copia, pueden... porque todo todo esto es público. Todo lo que entra aquí a la gobernación o a cualquier... a cualquier... vamos a hablar de entidad pública. Eso es público, señor. Así que aquí no hay como... no hay como nosotros. Exactamente nos van con dentro, pero nosotros desde la semana pasada tenemos conocimiento y es conocimiento público, señores. Aquí nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuántos nombres? ¿Y qué tipo de nombres? ¿Y qué cargos? Cargos a conveniencia de ellos, pues gente a conveniencia de ellos. Ni modo que va a poner a la gente que el pueblo quiere. Dejemos nuevamente, compañeros, amigos, dejemos que el señor gobernador ponga su equipo de trabajo, gente de la confianza de él, para que pueda trabajar, que no se vuelva una asamblea más, que no se le dejan gobernar al señor presidente. ¿A qué cargos le preguntaba? ¿Para qué estar? Aquí están, jefes políticos, tenencias políticas, eh, comisarios. Esto es, esto es a dedo, compañeros, o esto es más bien gente que él conoce, gente que él quiere poner. Pero no lo vamos a permitir, y aquí nos vamos a quito, vamos a hablar con el señor presidente a decir lo que está pasando. ¿Por qué, señor? Porque él tiene un cargo, y concéntrese en su trabajo, que para eso el pueblo le eligió. El señor gobernador, puesto por el señor presidente, que bien lo viene haciendo, ¿por qué? Porque el señor presidente confió en este hombre capaz, y lo está haciendo, y nosotros tenemos que darle todo el apoyo. Por eso es la denuncia. Por estas cognas, hasta el momento no hay jefes y tenientes políticos. Así es, así es, y no habrá mientras el señor gobernador nos diga, ahora sí, estas son las personas que van a trabajar, gente de su confianza, gente con ética, gente con profesionalismo, y que venga a trabajar y arde ese equipo para para luchar por la inseguridad. Y viendo eso es tu trabajo fundamental de representar al gobierno acá, ¿no lo ha podido hacer, es decir, no ha tenido la suficiente fortaleza del actual gobernador para cumplir con ese cometido? Bueno, necesita también el apoyo de nosotros, compañeros. Lógico que eso es competencia de él, pero vamos a apoyarle. Nosotros somos el pueblo, nosotros somos los mandantes, y aquí nosotros vamos a seguir luchando para que se cumpla eso. Pero si no se hace desde aquí, entonces nos iremos hasta Quito, compañeros. Y desde ahí, el presidente fue que le puso al señor gobernador para que cumpla y haga su trabajo y trabaje por la seguridad como lo viene haciendo hasta aquí. Te pregunto otra vez, perdóneme, por favor, porque parece que el presidente no lo respalda. Si él envía un listado, ¿ese listado debe ser aprobado o no de el asambleísta, como ustedes mencionan? A eso vamos, a eso vamos, y nosotros llegaremos hasta Quito para saber qué es lo que realmente está pasando. Pero aquí tenemos un gobernador que sí está trabajando, tenemos un presidente que viene cambiando, que viene trabajando y luchando por un nuevo Ecuador, y todo el Ecuador tiene que unirse para lograr ese nuevo Ecuador. Ese nuevo Ecuador que sí es posible con la unidad de todos los ecuatorianos. En ese listado... Perdón, ¿por qué ustedes, para presentar esta denuncia que están haciendo, por qué no se... ustedes se documentaron, no mostraron la lista? La lista está, señores. La lista está. Vamos a hallarnos, vamos a la gobernación, y saquemos la lista, compañeros, y ahí lo hacemos público. Esto es público, como les dije, esto no hay, no tenemos nada que esconder, señores. Yo creo que aquí, aquí estamos a un paso, a ver, ¿quién tiene la lista? Sáquenla lista, señor. Aquí debía haber traído el primero, disculpen el señor. Señor Loque, a ver. ¿Les están dejando de lado algunas personas que trabajaron en campaña? Eso es lo que dijo uno de sus representantes. Aquí no nos interesa esto. Lo que nos interesa es que el señor gobernador ponga a la gente capaz y que haga un equipo idóneo, con ética, con profesionalismo y que trabaje y que trabaje por bien de la ciudadanía, por esa inseguridad. Gente honesta, no los mismos, no la misma gente que ya estamos cansados del pueblo ecuatoriano. Los migrantes están cansados. Ya queremos regresar, pero queremos regresar a un pueblo seguro, a un pueblo donde podemos tranquilamente caminar por nuestras calles y por eso estamos trabajando. ¿Qué nombres están quedándose de lado? ¿El suyo, señor Dupo? No, señor. Yo no he estado hablando de ninguna cosa ni me interesa, pero sí seguiré luchando desde afuera. Señor, para cambiar el país, para luchar por su gente, por la inseguridad, no necesita estar en un cargo público. No estamos en cargos públicos y aquí estamos, levantando la voz y por esa injerencia de un señor que quiera aprovecharse. ¿Usted es representante de ADN de algún grupo? No, no. ¿Por qué hasta aquí? Yo soy representante de los ciudadanos del cantón Girón. Yo soy representante de los migrantes en el área terestatal, en Nueva York, en New York, en Conérico. Yo fui un migrante y regresé, pero regresé aquí para vivir en un pueblo justo, un pueblo tranquilo, en un pueblo de inseguridad, donde queremos vivir la tercera edad. A eso es a lo que vamos, compañeros. Y vive Ecuador, vive el presidente, y vive también el gobernador. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 De lado a estos nombres y personas. Por ahora es todo, amigas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Un buen día. Y hasta pronto.